Música 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 Mira mi gente Marcelo es multitalentoso estamos aquí trabajando el remix de día a día de Querer Majadero, Conviviera Django Flow Delirious Argeni John Jay John Jay el de la lírica asesina y el Majadero directamente desde los profesionales Música 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 Ustedes saben que no me gusta. Estamos aquí con Tommy Viera, Delirious, Sinfónico. Estamos trabajando en el remix de día a día con Jango Flow, John Jay, El Genis, Tommy Viera, Diablo Uncorido Super Cabrón. Ya tú sabes, el majadero. ¡Gracias por ver el video!